mensajes de los ángeles para ti arcángel rafael más consejo de tu ángel decreto diario las señales del universo para hoy y el mensaje del arcángel miguel ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice debes ser consciente de que cuando vives conectado en la fe y en la energía divina del padre cada herida y cada grietas que se produce en tu alma es sanada debes confiar en su poder en todo momento y no dudar ante las adversidades tienes que comenzar a vivir con fe pero con una fe indestructible confía en que cada sueño o proyecto lleva la dirección divina porque lo depositas en sus manos sin dudar en ningún momento al confiar en su poder divino saldrás de las situaciones difíciles y con un corazón restaurado con más ganas de hacer cosas nuevas más fuerte con un espíritu nuevo y una actitud reluciente sigue tu camino el que has escogido pero mantén tu corazón unido a cristo en todo momento con cristo nada es imposible la luz de cada día se refleja en las almas que confían en dios en todo momento y no sólo durante algunas horas del día verás crecer tu confianza en dios si reconoces que está contigo y que no tendrás por qué afrontar nada solo la ansiedad surge por las preguntas que te haces equivocadas y adelantándote siempre a los acontecimientos las preguntas que te hagas debes hacértelas poniendo a dios en todo y entonces comprobarás que no hay ansiedad porque reconoces su poder absoluto en todas las cosas como podría salir algo mal si te encaminas en la vida de la mano de dios tú y dios siempre unidos el arcángel miguel te dice hoy hoy te organizaré toda la energía que está dentro y alrededor tuyo vengo a sacar toda la ira de tu corazón para que puedas encontrar el perdón te haré libre de los apegos y del miedo del resentimiento y de la pena hoy estoy aquí para transformar tu vida hoy tu ángel te dice debes comprender y practicar que cuanto más dispuesto estés a agradecer las pequeñas cosas de la vida más cosas grandes surgen de fuentes inesperadas comenzarás a ver cada día con una ilusión distinta sabiendo que siempre te llegan bendiciones y sorpresas en la salud hoy presta atención a la vista nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la salud mi cuerpo está sano y funciona perfectamente tanto interior como exteriormente la luz del arcángel rafael lo mantiene sano fuerte y vigoroso gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo para hoy son 555 disfrutar de todo cuanto te rodea solo depende de ti tú eliges ver las cosas de una manera o de otra de ti depende elegir siempre los mejores pensamientos para disfrutar y obtener cosas hermosas ahora podrás ver de manera diferente cada situación causa cosa o persona que esté en tu vida di en voz alta yo soy consciente para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana